Con Pitruenos se ha filtrado todo el primer DLC de Escarlate Púrpura, si no quieres spoilers ya sabes lo que tienes que hacer porque en este vídeo, que deberíamos estar hablando de Mewtwo y su Raid Imposible, vamos a hablar de todo este nuevo contenido. Lo voy a analizar al detalle incluso a nivel competitivo porque tenemos nuevas habilidades, nuevos movimientos, un montón de cositas interesantes. De hecho, incluso Riddler Q nos ha soltado más acertijos, así que compañeros, sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, vamos al lío y os presento al nuevo Ursaluna Forma Luna de Sangre o Sangre Lunar, una cosa así extraña, no sé cómo lo traducirán al final. Y chicos, este Pokémon está completamente loco, mirad el diseñaco que tiene con ese ojo robótico rollo Terminator. Este Pokémon está brutal, como sabéis es el Pokémon que estará buscando la descendiente de Adamas, ese nuevo personaje que es una fotógrafa. Pues seguro, seguro al 100% que está buscando a este Pokémon, ¿vale? Yo os dije en el vídeo anterior de Elix que no creía que fuera a ser un Ursaluna porque me parecía raro, pero hermanos, me han callado la boca. Cuando me equivoco también lo reconozco, cuando acierto, pues genial, pero es que de verdad, o sea, es que me han callado la boca. Yo pensé, nada, un Ursaluna ni de broma, pues aquí lo tenéis, es brutal. Dejadme vuestra opinión de todo esto que vamos a ver en los comentarios, por supuesto. Pero además de esto, chicos, se ha filtrado el nuevo Pokémon Evolución de Poltigase, que se llama Sinistcha. Han hecho una especie de juego ahí con Sinistí y Poltigase, pero al revés, con una evolución como inversa o algo así, es como muy raro. Y aquí lo tenéis, me parece un diseño espectacular. Con las manitas ahí fuera en la tacita, es brutal. Parece ser que finge ser un té para que la gente se lo beba y los mata, ¿no? Es, de verdad, me encanta el lore de este Pokémon. Me encanta que sea tan cuqui, tan kawaii. Y no sé qué opináis, pero a mí me parece brutal, sinceramente. Sinistcha es su nombre. Y por cierto, se ha confirmado ya que tiene una marca de autenticidad que luego veremos porque también tenemos imagen. O sea, es que la vais a poder ver perfectamente. Seguimos con Ogerpon sin la máscara, que ya estábamos todos deseando quitarle esa máscara. Es muy kawaii, muy kawaii, así como con la sonrisita, color naranja, es muy graciosete. Y tiene tres formas extra, además de la que ya conocemos. La vamos a ver ahora mismo, aquí las tenéis, chicos. Tenemos una que es de tipo agua, otra de tipo roca y otra de tipo fuego. Lo que no se sabe todavía, no están confirmados los tipos ni nada. Es si es planta, agua, planta, roca, planta, fuego o solamente agua, roca y fuego. No estoy seguro y creo que nadie lo está. Creo que no se ha confirmado, salvo que algo me haya perdido, ¿de acuerdo? Sinceramente, creo que el de tipo agua es bastante graciosete, así con las lágrimas y tal, pero no es mi favorito. Luego tendríamos el de roca, que está bastante guapo, sinceramente. Me mola ir con esos colmillacos, etcétera, etcétera. Y tenemos el de fuego, que creo que está god. Creo que es god, chicos. Este diseño es mi favorito con diferencia. Y si es planta fuego, cuidado en el competitivo, porque ahora veremos las habilidades que están filtradas y son una locura, chicos. Continuamos con la marca de autenticidad de Polchagast. Fijaos en este detallito de aquí, que me he costado hasta encontrarla. Este mini detalle es la única diferencia entre el Sinistra o el Polchagast. Forma auténtica y el forma genérica, forma normal. Y chicos, para encontrar este de aquí, concretamente en Shiny, nos vamos a volver locos. Porque encima, como este Pokémon sea difícil de encontrar, ya es que nos querremos pegar un tiro. Os lo digo en serio, que Shiny Hunters lo vais a flipar. Y hablando de Shinies, tenemos todas las formas Shiny de los nuevos Pokémon, compañeros. Fijaos, tenemos que Ursaluna es muy parecido al Ursaluna forma normal. Tenemos la manzanita de Diplin en color caramelo, color dorado. Tenemos la manzana roja y la amarilla. Brutal, sinceramente. Luego, vamos con Polchagast y Sinistra. Son muy parecidos, solo que un poco más verdes. No sé por qué hacen esto, pero es verdaderamente lamentable. Cambian el negro por un verde oscurito. Muy feo. Yo creo que empeora incluso. Y había varios diseños por ahí rulando por internet muy guapos de Shinies. Y este es literalmente basura. Vamos con el trío que parece ser que han dicho que no son legendarios, sino que son Pokémon de la historia y ya está. Pero no legendarios, ni míticos, ni nada. Curioso. Tenemos aquí a... No sé si este era Okidogi o ya se me van los nombres. Monkidori, Okidogi, no me acuerdo. Pero bueno, este se transforma en color marrón muy feo. Muy feo. Aquí lo veis un poquito mal. Esperad un momento. Aquí lo veis mejor, chicos. Fijaos, este se convierte en color marrón Kakota. Que la verdad es que el contraste con el verde es feísimo y con el rosa ya ni te cuento. O sea, estos colores, por favor. El monito, bueno, no está mal. Podríamos darle un pase. Y Fezandi Pity es God. Me alucina el color azul oscuro. Creo que sí que combina bien con el amarillo, el rosa, el naranja. Este sí que está muy guapo en Shiny. Para mi perspectiva, ¿vale? O sea, cada uno que opine lo que quiera y que me lo deje en los comentarios. Y luego algo decepcionante es que Oggerpon solo cambia la cara. La carita pasa de ser naranja a ser verde. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me gusta más naranja. O sea, puesto a cambiar el color, ¿por qué no la pones roja? O amarilla. O azul. Me da igual. Algo que destaque. Porque es que para eso prefiero el normal. No me gusta el Shiny. El Shiny es más feo. No sé, chicos. Yo igual ya soy muy hater o qué pasa. Pero es que yo flipo. Y, chicos, os estaréis preguntando dónde están las nuevas formas terastal de varios Pokémon. ¿Por qué no salen en los datos que se han filtrado? Pues, chicos, porque nuestro amigo Centrolix nos confirma que estas formas no son nuevas formas como tal dentro del juego. Es decir, puede que visualmente sí se aprecien, pero no son nuevos Pokémon con diferentes estadísticas ni nada por el estilo. Esas formas no tienen nada diferente más allá de diseño, parece ser. Y, bueno, pues, como dice aquí Centrolix, posiblemente Game Freak podría olvidarse de que existen siquiera para el próximo juego si ya no existe la teracristalización. Es decir, son formas que serán exclusivas de este DLC, de este juego, y ya veremos cuando se filtren. Ya veremos si aparecen o lo que sea. Como ejemplo, nos pone que el augerpón este de aquí, el de la historia, sólo aparecerá en la historia. No será jugable a nivel competitivo ni nada por el estilo. Así que, chicos, nuestro gozo en un pozo. Veremos al final en qué queda todo esto. Y tenemos más cositas. Vamos con los nuevos movimientos, chicos. Lo voy a traducir porque no entendemos ni idea de inglés. Y tenemos... Bueno, aquí se ve horroroso. Aquí lo veis mejor. Perfecto. Chicos, luna de sangre. Movimiento de, obviamente, el nuevo Ursaluna. El usuario desata todo el peso de su espíritu desde una luna llena que brilla tan roja como la sangre. Épica esta descripción, chicos. Este movimiento no se puede usar dos veces seguidas. Por tanto, es exactamente igual que el movimiento de Tinkatón. No sabemos de qué tipo es, pero yo, digamos, que auguro que será algo rollo siniestro, algo así. Y debe pegar como un camión. O sea, si ya usar una pega y este ataque no se puede usar dos veces seguidas, pues será como el martillo de Tinkatón. Un ataque de 160-180 de potencia. Una barbaridad. Que sólo puedes usar una vez cada dos turnos. Macha Gocha. Movimiento, obviamente, de Sinichá o de Polchagist. Donde se dispara una ráfaga de T que absorbe vida al usuario. Tú recuperas la mitad de lo que hayas hecho. Y puedes dejar una quemadura. Es decir, es una especie de beso drenaje que puede quemar. O giga drain que puede cremar. Una cosa así. Cuidado con este ataque. Cuidado porque según la potencia que tenga y el porcentaje que tenga de quemar, será más o menos interesante. Como no tenemos nada de esa información, pues todavía no sabemos si se usará. Y tampoco sabemos de qué tipo es. Podría ser tipo planta, por lo que vimos en las imágenes de Sinichá. Pero no se sabe aún, ¿vale? Pero cuidado. Esto de quemar es más que interesante. Ya sabéis que la quemadura baja el ataque, ¿no? Pues eso. Bueno, bomba de jarabe. Movimiento, obviamente, del dipling. ¿De acuerdo? La evolución está de aplin. El usuario provoca una explosión de jarabe de caramelo pegajoso. Y reduce la estadística de velocidad del objetivo cada turno durante tres turnos. Cuidado. Esto me ha parecido muy raro. Me parece algo más para singles que para dobles. No lo sé. Porque esto de que baja la velocidad cada turno... A ver, lo importante es bajar la velocidad normalmente en un turno. Bueno, el segundo turno ya te da igual porque ya suele ser demasiado lento el Pokémon. Salvo que estemos hablando de que puedas meter el Trick Room o jugar con eso. Una cosa muy extraña. No me parece una habilidad... O sea, un movimiento especialmente interesante. Habrá que ver cuánto daño hace y tal. Y si deja atrapado o no, que no lo dice. Yo creo que no. Ya veremos. Ya veremos. Esto habrá que analizarlo cuando tengamos todos los detalles. Pero bueno, de momento, curioso, cuanto menos. Garrote de hiedra, chicos. Es movimiento de nuestro Oggerpon. Lo tienen todos los Oggerpon, parece ser. El usuario golpea con un garrote envuelto en hiedra. El tipo de este movimiento cambia según la máscara que usa el usuario. Y tiene una mayor probabilidad de estar golpe crítico. A ver cuánto es esta probabilidad. Supongo que será como tajumbrío, como todo este tipo de movimientos. Y si cambia según el tipo, entiendo que lo puedes hacer de tipo agua, fuego, roca. Y si también lo puede usar el normal, será planta. Entiendo. Entonces, bueno, tenemos ahí cuatro posibilidades curiosas para este ataque. Con alta probabilidad de crítico. Y que dependiendo de lo que pegue, pues será más o menos interesante. Desde luego que si vas a llevar un ataque por Stab con este Pokémon, seguramente sea este. Salvo que no tenga toda la precisión. Esas cosas que todos sabemos de Pokémon. Muy interesantes estos movimientos. Parecen demasiado exclusivos. Es lo único que no me gusta. Porque lo que mola de que metan movimientos nuevos. Es que se distribuyan entre todos los Pokémon también. Y pues se actualice el metagame. Veremos a ver al final en qué queda. Pero no solo tenemos eso. Sino que tenemos también las habilidades. Que las vamos a traducir y comentar en un plis plas. Ojo de la mente. Obviamente de Ursaluna, como lo estáis viendo. Ignora cambios de evasión de los oponentes. Y su precisión no se puede reducir. Puede golpear a los fantasmas con ataques de tipo normal. Y lucha. Me parece una habilidad basura. O sea, hay gente que está diciendo que es increíble. Vaya habilidad. Está roto. Hermanos. O sea, ¿desde cuándo se ha jugado con la evasión y con la precisión en Pokémon? Prácticamente. A ver, en singles sí. ¿Vale? Pero en dobles es muy poco. Agua alodosa por aquí. Alguna cosa rara. Pero no se suele jugar mucho con la precisión. Entonces, no creo que sea una habilidad que merezca la pena teniendo la del otro Ursaluna. Que es que cuando te queman... O sea, es una locura. O sea, es... Chicos, no tiene ningún tipo de sentido compararlo con el del otro Ursaluna. Veremos al final, según el typing de este Pokémon, los stats, etc. Cuánto interesante es. Pero de momento, a mí no me parece para nada interesante. Dipling. Jarabe súper dulce. Al entrar al campo, chicos, reduce la evasión de los Pokémon rivales. Bueno. Bueno. Puede ser interesante, chicos. Si lo combinas con un Pokémon que esté al lado spameando Dracometeor. El ataque este de los genios de dobles, ¿no? Tanto el de Tornados como el de Vendaval Geido y el otro. El Tornados y el Zundurus. Bueno. Eso hará que no puedas fallar, prácticamente. Así que puede rentar. Puede rentar. Puede verse alguna estrategia. Aunque ya veremos. Porque el typing de este Pokémon me parece basura, sinceramente. Paul Cheguis. Cura una pequeña cantidad de HP a su aliado. Basura. No creo que se use pensando en qué buena es la vida, sinceramente. Cadena Tóxica. Ya lo vimos. Tiene la probabilidad de envenenar gravemente a un rival con cualquier movimiento. En Singles se verá. En dobles no lo sé. Ya veremos. Encarnar aspecto. Ogerpón. Ojo. Aquí empieza lo interesante, chicos. Las de los tres Ogerpones. Estas habilidades lo que hacen es subir una estadística del Pokémon al entrar en combate. Entiendo, ¿no? O sea. No creo que sea siempre o en cualquier momento. Sino que parece ser que es al entrar en combate. Y tenemos el encarnar aspecto del verde azulado. Es decir, del normal. Sube velocidad. Se jugará seguro. Un Pokémon que se sube velocidad. Pues exactamente igual que cuando te subes con el Booster Energy. Con la energía potenciadora. A cualquier Paradox en velocidad. Es súper clave tener un Pokémon que sea rápido. Y esto se verá y se probará seguro. Ataque el de tipo... Creo que es el de fuego. Heartflame. El de fuego. Se sube ataque el de fuego, compañeros. Ya no solo es que es precioso. Sino que se sube ataque. Está roto. O sea. Esto se jugará seguro y se probará. Scarf o lo que haga falta. Pero se probará. Este se sube. La defensa especial, ¿vale? Que está como mal traducido. Definición. Defensa especial. Este es el de agua, chicos. No me convence mucho lo del tema de la defensa. Y la defensa física, el de tipo roca. Defensa física y defensa especial. Si se juegan será porque pueden ser muy bulkies. Y porque tienen alguna estrategia algo más guarra. Algo más de tanquear. Se verán. Porque al fin y al cabo esto de subirte estadísticas siempre es clave. Te hace bastante tocho. Pero ya veremos. Tengo unas ganas de que se puedan probar estos Pokémon. Bastante gordas. Tenemos también todas las nuevas localizaciones de este DLC. Como veis parece una lista muy larga. Pero bajemos el hype porque muchas de ellas son localizaciones que son literalmente pequeñas. Tenemos varias calles, ¿de acuerdo? Tenemos una plaza, una piscina. O sea, chicos. No nos vengamos muy arriba porque no parece muy pero que muy grande. Es verdad que hay una montaña, hay un bosque, tal, tal. Sí. Puede que sea algo grande. O sea, solo faltaba que nos cobren 30 pavos por sitios pequeños. Pero bueno, no... Ya veremos. Ya veremos. Esto casi que no nos dice nada. ¿De acuerdo? Y tenemos también todas las descripciones de la Pokédex de todos los Pokémon, ¿vale? De todos los que han salido ahora. No me voy a meter a leerlas todas porque me parece que tampoco aporta mucho. Pero sí quiero destacar las de los tres monos. Bueno, monos no. Un mono, un oso y un pájaro. Legendario, supuestamente, que ya se dice que no lo son. Porque se habla de sus nuevos tipos. En el caso de Munkidori, que creo que es el monito, se habla de sus poderes psíquicos. Obviamente tiene que ser veneno psíquico. O sea, no hay más. Fezandipiti se habla sobre su voz como amorosa. Por tanto, la gente está diciendo que ya casi confirmado que debe ser Hada Veneno. Una combinación completamente nueva y brutal. Y luego tendríamos a Okidogui, que tampoco se dice nada muy claro. Pero la gente está diciendo que como puede pulverizar cualquier cosa, etcétera, etcétera, pues se confirma el tipo Lucha Veneno. Bueno, ya os digo, no hay gran información por aquí. Podéis cotillarla un poquito. Tenéis todos los tweets de Centrolix en su cuenta. Podéis ir a verlo. Así que, nada, disfrutadlo. Y chicos, para terminar, una última pregunta para vosotros de cara a este vídeo. Para que lo comentéis y haya debate. ¿Estáis satisfechos con todo lo que se ha filtrado? Que esto que habéis visto es todo, ¿de acuerdo? No tenemos información de Shiny Logs, movimientos de tutor nuevos o objetos. No tenemos los tipos confirmados tampoco. Ni las estadísticas de cada Pokémon. O sea, que esto ya irá saliendo. Tranquilos. ¿Pero estáis satisfechos con esto? ¿Os parece suficiente? Sinceramente, chicos, desde mi punto de vista, no es suficiente. Este DLC, recordemos, es más caro que el DLC anterior. El DLC de Espada y Escudo. Y eso, para mí, quiere decir que debería haber más contenido. Y no tenemos más Pokémon que en el DLC anterior. Más o menos los mismos. En el DLC, por ejemplo, de la Isla de la Armadura teníamos todo esto. Que es más o menos, está ahí con lo que ha venido en este. Teníamos formas de starters, de los antiguos, nuevos Pokémon legendarios y tal. Pero ya. O sea, es más o menos lo que tenemos en este. Y chicos, si me lo pones más caro, Game Freak, yo espero por lo menos que haya más contenido. Aunque la región sea muy grande, que ya veremos. Ya veremos. Sinceramente, a mí esta cultura del DLC no me está gustando nada. Lo digo en serio. Yo no voy a comprar este DLC. No compré el de Espada y Escudo. No lo tengo. Y tampoco voy a comprar este DLC. Lo siento mucho. Pero no lo pienso hacer. Porque creo que esto es tomarnos un poco el pelo. Por 35 pavos, menos de medio juego. O sea, es que es, para mí, absurdo. Dejadme lo que opináis, por supuesto, en los comentarios. Y chicos, nuestro amigo Q nos pregunta si queremos saber cuál es el tipo de este Ursaluna. El nuevo Ursaluna que él ya nos filtró con este leak. Este acertijo. Y nos da una pista más de este acertijo. ¿Os acordáis que nos puso esta foto de Pokémon Master X? Pues parece ser que él se estaba refiriendo a que cada uno de estos personajes representaba un tipo. El tipo normal, el tipo acero, el tipo siniestro o el tipo tierra. Obviamente, el Ursaluna normal es normal tierra. Intuyo que no debe ser el mismo tipo este nuevo Ursaluna. Así que la gente está diciendo que debe ser tierra acero. Que es un typing muy típico en la franquicia. Como, por ejemplo, la evolución de Onix Steelix, por ejemplo. Pero, bueno, veremos. A ver, a mí lo de que el ataque suene tan siniestro también me pega. Y esto que Rilder lo haya metido aquí con el siniestro... Cuidado porque puede ser interesante. Siniestro acero, siniestro tierra... ¡Ojo! ¡Ojo! Dejadme cuál creéis vosotros que puede ser porque aquí hay debate. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya molado. Reventad el botón de like y suscribiros que es gratis, hermanos. Apretad ese botón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!